¡Aleluya! ¡Quitos no se cure! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Amón. Que tuviste, Omar, que huiste, tu ojo tan que te volviste atrás. Que tuviste, Omar, que huiste, tu ojo tan que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Amón. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Amón. Él convirtió la peña en el tanque de agua, de agua, de agua viva. Él convirtió la peña en el tanque de agua, de agua, de agua viva. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Ahora salta, y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. ¡Aleluya!